Como parte de las medidas para contener la propagación de contagios de COVID-19, la Coordinación General de Salud Municipal de Aguascalientes fortalece la verificación sanitaria en giros de venta de alimentos en establecimientos semifijos y ambulantes como mercados y tianguis. La regulación sanitaria lleva a cabo constantes recorridos para constatar que el personal que atiende este tipo de comercios cumpla con las medidas sanitarias. Cerca de 4.500 puntos expendedores de comida en tianguis establecidos en diferentes zonas son supervisados para que se cumpla con la sana distancia y la limpieza del lugar. Asimismo, el personal de regulación sanitaria verifica el uso de cubrebocas, de nantal y la correcta preparación y manejo de alimentos. Con edición de Jair García, Fernanda Granados, Quiero Noticias. ¡Gracias!